Hola mis pequeños lobitos, como están yo soy Wolfie, y sean todos bienvenidos a un nuevo video, como pueden observar estoy aquí en Roberts, y como ven no me encuentro solo, me acompaña mi querido amigo Luke Candy. En el video del día de hoy voy a convertir algunas de mis mascotas en una versión evolucionada, así que sin más que decir comencemos. La primera mascota que voy a evolucionar es a la oveja, así que veamos cual de sus 5 formas nos toca. Me ha tocado la oveja malvavisco, que bonita, me gusta. Ahora evolucionaré a la mascota cerdito, veamos cual nos tocará. Me ha tocado el cerdito diabólico, me gusta su color, es muy bonito. Llegó el momento de evolucionar a la mascota perrito, de esta mascota ya tengo la versión agua, veamos cual nos tocará esta vez. Me ha tocado su forma naturaleza, que bonito color marrón tiene. Sigue la mascota tortuga, de esta también ya tenía una de sus formas, veamos cual será la siguiente. Me ha tocado la tortuga himno, que bonito color rosa, me gusta. Ahora sigue mi mascota ratón y su versión evolucionada es eléctrico, que bonito. Y por último es el turno de mi mascota delfín, veamos cual versión nos tocará. La cual es su versión atlántica, que bonita combinación con el blanco. Bueno chicos esto ha sido todo por el video de hoy, disculpen si el video no fue con mi voz como de costumbre, estoy algo enfermo. Y bueno gracias Luke Candy por acompañarme, dejen su poderoso me gusta y suscríbanse que es gratis. Yo soy Wolf y nos vemos en un próximo video, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!